El Fútbol Americano Un partido más de la NFL en territorio mexicano, Estadio Azteca Donde ahora si la cancha está aparentemente en perfectas condiciones Para que la pelota no puede votar más ni nada Para que el oboide rebota de todas formas Es muy difícil Para que no se tropiecen Para que tengan restabilidad Porque era balón de fútbol americano Pero llovió tanto un día que se hizo así Y salió el oboide Es bien difícil Imagínate un partido de fútbol, soccer Jugado con oboide Con un balón de oboide Hemos jugado con trupe, con balón de rugby Así entrenábamos Ahora imagínate Un partido de fútbol americano Con un balón de fútbol Es más fácil Es redondo Paco, ¿cómo estás? Mario Carrillo, ¿cómo estás? Tenemos un pacto ahí Tenemos un pacto Vamos a ver si cumple Caballeros 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 A ver si los caballeros lo cumplen, ¿no? No, sí, cumplo tú y yo, lo cumplo No, yo trataré de cumplirlo No, 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 cumplo Yo fuera Bueno, vamos a ver, vamos a ver El partido de México Frente a Brasil Una Al principio del partido Después México empareja un poco las cosas Brasil había dominado Había llegado Había insistido México se había defendido bien Este es un golazo, ¿eh? Tomó el control del partido Este es un nudo El servicio de Pissuto Y el remate de González Es un buen gol, indudablemente Después Brasil Este, al travesaño, mira Brasil se va encima Perdona, y bueno Es la suerte que tenía México ahí, ¿no? Porque va al travesaño Sí, es la jugada La jugada que luego en el VAR Sancionan penal Sí Y la toca Fue la que pega en el travesaño La toca García, ¿eh? Y la había tocado también La que pega en el travesaño Y este, los mexicanos no se recuperaban Cuando llegó Lázaro Y les dijo Despierten La tuvo ahí González otra vez La tuvo Aquí querían que marcaran penalti Y no había penalti, por supuesto Pero bueno Una derrota, bueno, dolorosa Todas las derrotas son dolorosas México había llegado a la final En la categoría sub-17 Brasil había llegado a la final En su casa en la categoría sub-17 Habiendo por lo menos dos equipos mejores Que México y Brasil Uno era Francia el que mejor jugaba Y el otro era Holanda Dos equipos muy buenos Cuando Y Brasil Y Brasil Y también el equipo de México Cuando los europeos se meten A esas categorías Superan No entraban a las categorías sub-17 Porque se la brincan Se la brincan a 19 y a 21 Que están ya En los equipos profesionales Pero bueno El equipo de México dio un buen partido Hay que felicitarlos Y esperar Que Los clubes En este caso el Pachuca El Aftas, el Guadalajara Que prestaron varios jugadores Los arropen Y los tratan de ir llevando Llevando, llevando, llevando Poco a poco Hasta que alcancen La categoría sub-19 Que sean los futuros olímpicos Y que algunos lleguen Al profesionalismo Porque no solamente en México En varios países del mundo Se diluyen estas categorías Si a este equipo José Ramón Se le dan partidos internacionales Se le respeta Panamericanos Se le respeta Toulon La evolución Se asegura ¿Sí? Lo que pasa es que ahora Ya vienen los de primera división Van a Toulon A esos partidos A Panamericanos Que deberían de ser Para estos chicos No, va a la olímpica normalmente Sí Te comentaba Que con partidos internacionales Andan en 21-22 años Podrá asegurarse La evolución de estos jugadores Es difícil Experiencia internacional Que se la den No es difícil que se la den Se la pueden dar Si quisieran se la pueden dar Representa un gasto muy fuerte Esta selección Llevar a estos equipos A esos partidos Pero porque la sub-17 No interesa tanto A los dueños del fútbol Les interesa que haga un buen papel Pero no les interesa tanto Sí Ellos quieren Están pensando siempre En el quinto partido Que es el que les da La audiencia Bueno, porque estos jugadores Van a ser el quinto partido En un futuro Es decir Si piensan de otra forma Es que Ya somos potencia mundial Lo somos Bueno, ahora Denle la evolución de vida Con experiencia internacional Que son los partidos internacionales Que necesitamos Yo te pregunto Mario ¿Se le han dado la evolución Anteriormente? En mi tiempo Se le daba En mi tiempo Hasta hace muchos años Yo por ejemplo Jugué Yo tengo 100 partidos internacionales De jugador Y fue muy malo Hugo Sánchez Tiene los mismos Y fue muy bueno Es decir Hubo esa evolución Yo pude llegar El caso de la de 2005 Vela, Giovanni Ajá Frank Juárez, Moreno Frank Juárez, Moreno Pero nada más No pasaron más Bueno De cuatro Son muchos No, no, no Y otros Otros que no llegaron A destacar mucho Pero jugaron en primera edición Pero que sí han hecho Carrera en el fútbol Incluso un portero Arias Que yo me acuerdo Que era un portero de Chivas Muy valiente Y que lo estuvo jugando En el ascenso ¿Te acuerdas de Villaluz? Sí, perfecto Bueno, el Pato Araujo El Pato Araujo Villaluz Esparza Diseñador lateral izquierdo Esparza Otro de Chivas, ¿no? Ah, no Ese era el Pato Araujo Sí, Araujo Esparza Yo lo que creo que no Entiendo lo que dices Mario Pero yo creo que no hay Ninguna garantía Esparza Yo creo que no hay garantía Aún Si tomas a estos jugadores Y los pones A jugar partidos amistosos De preparación Los metes a torneos Una alimentación especial Se concentran Durante seis años seguidos Aunque llegan A los veintiuno A los veintidós años No hay garantía De que vayan a ser figuras Pero, pero sí Tres o cuatro, Paco Sí, lo que yo creo que Una cosa es El jugador a los dieciséis años O el ser humano Y otra a los veinte, veintidós Hay muchas cosas Algunos de ellos Antes de llegar A los veinte años Se casan Y ya tienen una familia Implica otra responsabilidad O están en proceso de estudio O están en proceso de estudio O no embarnecen Lo que tenían que haber embarnecido O no, no sé O se aburren de fútbol O no tienen la aspiración Pero sucede en México En España En Brasil Con cualquier ser humano A los quince, dieciséis años De acuerdo Entiendo el proceso Y no lo puedes descuidar De acuerdo Ahora, yo valoro Para mí en México Se trabaja bien en fuerzas básicas Y ahí está la prueba Más allá del resultado Y más allá de que Si es penal o no En general, José Ramón Mejor que antes Mucho mejor que antes Y preguntan a Rafa Y preguntan a Mario Y preguntan a mí Al Pachuca Al Atlas Al Guadalajara No, y al Monterrey Ahora Entra Monterrey En América Por tu solo jugador Bueno, está bien Y para hacer un comentario más Perdón, Apac No, no, no De las divisiones inferiores Lo más importante es que Hay jugadores en México Hay que buscarlos Sí, claro Después viene el trabajo Perdón, Apac No, no, no Digo, para terminar Que hay material humano Que son chavos Muy valioso lo que hicieron Tampoco te dice nada El ganar un título Ahí está Nigeria Arabia Saudita ha ganado un título Igual gana No es muy significativo Para mí, más allá del resultado Es lo bien que jugaron los chavos Que hay chavos muy destacados Y que Pero mira Brasil Sí Tardó 16 años En repetir un título Y Alemania nunca ha ganado un sub-17 Y España tampoco Y Argentina tampoco O sea Te dice mucho ¿No? Bueno Desde que entraron los europeos A la sub-17 Desaparecieron los africanos Y que se pusieron más estrictos en la edad Sí Pero bueno Bueno, si ves los orígenes De los integrantes De la selección de Francia Me parece que Eran los chavitos El 90% son de origen africano Sí, todos Y en Holanda también Y en Holanda también Y de una calidad Sí Sí Francia mostró muy buena calidad Y bueno Excepcional Teníamos la costumbre en México de decir No fue penalti El hábito es un ladrón Bueno La otra No ganamos porque los africanos Traen bigote y traen barba Y resulta que los cachirules fuimos Nosotros Nosotros Eso es cierto Eso es verdad Y nos castigaron duramente Eso es un hecho Son recuerdos de la historia Del fútbol mexicano Tata Martino Habló hoy sobre la Sub-17 Y me imagino que habló un poco Sobre Bermudas en México Que no hay mucho de qué hablar El trabajo de la Sub-17 Fue Muy pero muy bueno Este No solamente porque Han hecho un gran torneo Sino porque los chicos Han jugado Con una gran personalidad Ayer Jugamos una final Con el equipo local Con lo que representa El fútbol en Brasil Y este Lo más importante Creo que es lo que viene Es decir No es tan importante El campeonato del mundo En este caso Sino todo lo que viene Para cada uno de esos chicos Y todo lo que podamos hacer Entre todos Sea Son los clubes A los cuales pertenecen La federación Las diferentes selecciones Como continúa su vida Este Participando O perteneciendo A las selecciones En las categorías Que siguen Yo no soy un experto En selecciones menores Pero probablemente Lo que pasa en Argentina Es que El futbolista Sub-17 Al año Al año y medio Este jugando En primera división Inclusive puedo hablar Por una experiencia Personal Que quedo muy a lo lejos A mi me tocó Debutar en primera división A los 17 años Con lo cual Es un poco Lo que decía antes Seguir haciendo Evolucionar a los chicos En los clubes Pero que después En determinado momento Aquellos que tengan Las cualidades necesarias Puedan tener participación En 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 sus clubes Y en el primer equipo Pues tiene razón El Tata Lo que dice Efectivamente hay países Donde debutan más Más jóvenes Y los clubes Los van absorbiendo Y ahí van Creciendo Pero esto No es otra cosa Sino la consecuencia Del trabajo Que por ejemplo En el caso de Argentina Lo sabemos todos Los clubes Han sido Históricamente Fábricas De jugadores El hecho de tener Videos De Maradona De Messi Desde que tenían Ocho años Que ya les veían Las condiciones Siempre Casi siempre Dentro de una institución Toda esa Esa formación Pues sí Lógico Es algo De lo que También históricamente México ha padecido Y que sí Se ha Se ha tomado Mucho mayor responsabilidad Se ha venido Trabajando mejor Pero no se ha llegado A esos alcances Y que bien Y que bien Lo expresa El Tata Martín Primero dice Yo no soy experto En formación De jugadores Muy bien dicho En Argentina Hay grandes formadores O habían grandes formadores Caso Peckerman Grifa Que en México no hay Grifa Un gran formador O que no se les valoró Porque creo que sí hay Aquí lo trajeron ¿Te acuerdas? De Grifa Sí Y no supieron Aprovecharlo A ver por ejemplo José Luis Real Efraín Flores Formadores Aunque después Se convierten en técnicos Caso también de Peckerman Grifa no En Argentina Parece que en Uruguay En España Memo Vázquez Sí Son formadores Son formadores Después dice él Es cierto Estos jugadores En el proceso A los 17 años Ya debutan Y tienen continuidad Así pasó con Messi Así pasó con Agüero Y con todas las figuras Y a los 19 años Los venden En México no En México Ahí se rompe Ese proceso Se rompe ¿Por qué? Porque ahora estos chavos ¿Quién les va a dar cabida? Si tienes a 10 extranjeros Que están esperando para jugar Ese es el gran problema Claro que ese es el problema Ese es el problema ¿Quién les va a abrir la llave? ¿Quién les va a decir Ahora juega hijo? Por ejemplo Los cuatro chicos del Pachuca Que destacaron Que son buenos jugadores Pisuto Entonces Pisuto Y el portero Y bueno El portero es de Chivas El portero es de Chivas Pero hay otros dos o tres Del Pachuca ¿No? Sí Son cuatro Pachuca trabaja bien Las fuerzas básicas Muy bien Tiene Tiene acceso a muchas cosas Tiene Les da Alimentación ¿Quién es el encargado? Viven ahí Es un muchacho argentino Hoy por hoy Desconozco quién está de acá Pero era en Pachuca Altieri Altieri Pero estudian Trabajan Comen Viven ahí De hecho viven ahí Pero Y el que no funciona Al fútbol A lo mejor sale Como un buen Prospecto Para ser ingeniero Freddy Altieri Pero Pero hay otros equipos Que Ah te fue bien Que bueno Felicidades Vete a seguir entrenando ahí Mira seguramente Ya los dejan Seguramente hay muchos ejemplos Pero hay uno Que lo recuerdo perfecto Después de haber Conquistado un título A Spiricueta Sí En un jugador Que llamaban la atención Se llegó a hablar De que iba a Europa Etcétera Que Tigres Y tranquilamente El Tuca dijo No está para jugar En primera todavía Sí Ahora la competencia Que ese chico Tenía en Tigres Con la cantidad De extranjeros Que suele invertirle Igual Tigres Rafa Estás hablando En 2011 Que Tigres Estaba en proceso De levantar 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 Pero va de la mano Pero que planteles tenía Pero va de la mano Con lo que el técnico Te solicite Y con lo que te mande La directiva Porque a ver El Tuca dijo No A mí me piden resultados Y yo no voy a poner A Spiricueta En lugar de ninguno De los que están Muchas veces El directivo te dice Juegatela con chavos Yo te respaldo Sí Y a los tres partidos No se dan los resultados Y te echan Entonces va de la mano Es un proceso Un círculo vicioso O virtuoso Como lo quieras ver Estos chavos Yo pregunto Vicioso más que virtuoso ¿Dónde van a jugar Estos chavos José Ramón? ¿Dónde van a jugar? ¿Quién les va a dar La posibilidad De tener una continuidad? Muy pocos Entonces Muy pocos Yo a mí me parece Que lo que Y aparte en primera También hay Cuarenta extranjeros También Sí No es tan fácil En su veinte En su diecisiete La continuidad De la que hablabas Mario Sabemos que a nivel De grupo de selección Es muy difícil Que se dé Como si se dio Aquella en el proceso Formativo De Hugo Sánchez Tú formaste parte Y podríamos hablar Rangel Bueno hubo cantidad De jugadores Rangel Y el otro Y Chivas Que juega muy bien Caballero Tapia Tapia Varios Pero esos Sí Sí contaban Con ese respeto ¿Cuánto tiempo Vivieron en el centro De capacitación? Mucho tiempo Mucho tiempo Tres años y medio Hoy en día Ese trabajo Corresponde Que lo hagan Cada uno de los equipos Donde forman parte Estos chicos Esos clubes Para que les den Ese crecimiento Bueno vamos a De acuerdo A dejar un momento El fútbol Vamos a hablar Más adelante El Chepo Que llegó ya A Toluca Ya está Contratado por Toluca Vamos a hacer Enlace con Rebeca Que debe estar Feliz en el Estadio Azteca Porque hoy Hay partido De fútbol americano Así que vamos Con un enlace Especial Hasta el Estadio Azteca Con Rebeca Adelante Rebeca Muchas gracias José Ramón Te saludo Con muchísimo gusto Al resto de la mesa De los capitanes Para comentarles Que no los he olvidado Sí efectivamente Estoy muy contenta Aquí afuera del Estadio Azteca Preparándonos Para el Monday Night Football Entre los Kansas City Chiefs Y los Chargers De Los Ángeles Yo voy a estar Haciendo enlaces A lo largo de todo el día Por supuesto Con ustedes En los capitanes Para Sports Center Más adelante Tendremos NFL Live También desde el Estadio Azteca Después NFL esta noche Y me verán En la cancha Del Estadio Azteca Durante el partido Me toca traerles Todo lo del ambiente El color Todos los aficionados Cómo se vivirá Este Monday Night Football Desde el Coloso De Santa Úrsula Pero por lo pronto José Ramón Y caballeros Los quiero invitar A que participen En la encuesta del día Y es que sabemos Que la Sub-17 Quedó subcampeón Del Mundo Ante Brasil Y hubo ahí Una marcación Dudosa Que por eso Los invitamos A participar Si efectivamente Ustedes consideran Que era penal El que se marcó Así que Los invitamos A participar En arroba ESPN Capitanes Va ganando Que no Así que La mayoría De las personas Creen Ustedes caballeros ¿Qué opinan? Si era penal O no era penal Bueno pues Depende de ti Que le muevas Ahora no estás aquí Pero le puedes mover Las duercas A control remoto Gracias Rebeca Ya vimos a quien le va No traje mis herramientas Soy José Ramón De los jefes de Kansas City O de Toluca No De los jefes de Kansas City O de Toluca Ella está Le gusta Mahomes Bueno Adiós Rebeca A mi me gusta Mahomes Si me gusta Mahomes Y la verdad Para el día de hoy Me voy a quedar Con los Kansas City Chiefs Sabemos que los Chargers Viajaron durante la semana Para aclimatarse a la altura Se fueron a Denver Es una altura de diferencia De un poquito De más de dos mil pies A diferencia De la Ciudad de México Pero me parece Que los Kansas City Chiefs Tienen todo Para llevarse a este encuentro Si es que pueden detener El juego terrestre Yo me voy a quedar Entonces Con los de Kansas Muy bien Rebeca Muy bien Muchas gracias Por la clase de fútbol americano Que nos has otorgado Gracias Adiós Les mando un abrazo Fuertísimo José Ramón Nos vemos por allá mañana Adiós Igualmente Un abrazo Rebeca Está en Su apogeo En el fútbol americano Vamos a ir a una pausa Vamos a regresar Para hablar de la encuesta Recordar un poco Jorge Vergara Y su fallecimiento El legado que dejó Y muchas cosas más Aquí en Capitanes 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 Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.